hola amigos bienvenidos a mi canal soy charo de crea con charo vamos a hacer un bonsai he tenido la suerte de que me han regalado esta cepa y la voy a decorar con césped artificial que lo he comprado en lero y merlín he cortado una especie de rectángulos para ponerlo en las puntas de la cepa con hilo verde casi del mismo tono lo he ido abrazando en zig zag para que quede más natural tal como se ve en la imagen para tapar el hueco que queda en la parte superior he cortado un círculo lo metemos así a presión y no se nota absolutamente nada te anima que te suscribas a mi canal recuerda que es gratuito y así verás las cosas de charo qué bonito queda y como adorna y lo más importante no necesita ningún cuidado la cepa la he puesto en esta gran maceta cubierta de tierra y para que no se vea la tierra también le he puesto césped artificial para la terraza para el jardín mirar qué bonito queda pues muchísimas gracias por ver mi vídeo y como siempre lo digo nos vamos viendo por aquí hasta otra chao chao